El ayote se puede sembrar en suelos planos y heladeras. Los suelos aptos para el cultivo son los livianos, fértiles, oscuros, que son ricos en materia orgánica. Se debe seleccionar aquellas áreas en donde no se den encharcamientos. Para hacer una buena selección de semillas se puede escoger plantas sanas, vigorosas, con frutos de buen tamaño y calidad, pulpa carnosa y seca, de color anaranjado intenso. La variedad más utilizada en Nicaragua son ayote carreta y ayote tamale. Antes de la siembra se recomienda una buena preparación del suelo, ya sea manual o con asadón, en pequeñas áreas o mecanizada con arado o grada. De manera que el suelo quede suelto para permitir el desarrollo de las raíces, buen aprovechamiento de la humedad y los nutrientes presentes en el suelo. Para la siembra directa se necesitan 1.560 semillas para una manzana, depositando 2 semillas por golpe a una distancia de 3 por 3 metros para obtener al menos 785 golpes por siembra. Al momento de la siembra o trasplante se recomienda aplicar bocache a razón de 15 quintales por manzana y fertilizante 12-30-10 a razón de 2 quintales por manzana. El bocache aporta al suelo nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio principalmente. Para la siembra de trasplante se hace uso de bandejas utilizando 865 semillas a los 8 a 10 días después de realizar el trasplante. Al momento de la siembra el suelo debe tener al menos 10 centímetros de humedad para evitar el encharcamiento. Durante su crecimiento y el llenado de fruto es indispensable que cuente con agua por lo que se requiere que caigan de 2 a 3 lluvias durante esta etapa del cultivo o usar riego complementario. El control de maleza dependerá de la época en la que se establezca el cultivo. En siembra de invierno es necesario realizar de 4 a 5 controles manuales haciendo uso de machete o asadón. Es importante mantener el cultivo limpio para evitar la presencia de plagas y enfermedades. Como última opción use controles químicos seleccionando aquellos productos de banda verde y selectivos al cultivo que son menos dañinos al ambiente y a la salud humana. Es importante que los productores conozcan la fertilidad de sus suelos para realizar un buen plan de fertilización en el cultivo. Durante el desarrollo del cultivo se pueden realizar aplicaciones foliares utilizando melaza a razón de 0.7 litros por manzana. 60 cc por bomba de 20 litros semanalmente. El uso de melaza estimula la polinización, al mismo tiempo es un energizante para la planta y favorece la presencia de insectos benéficos. La fertilización se puede complementar usando pioles a razón de 3 litros por manzana cada 8 días como energizante para promover el desarrollo foliar de este cultivo. La fertilización se puede complementar usando pioles a razón de 0.7 litros por manzana cada 8 días como energizante para promover el desarrollo foliar de este cultivo. La fertilización se puede complementar usando pioles a razón de 0.7 litros por manzana cada 8 días como energizante para promover el desarrollo foliar de los actores. La fertilización se puede complementar con pioles a razón de 0.7 litros por manzana cada 8 días como energizante para promover el desarrollo foliar de este cultivo. Gracias.